Ay, cangrejito playero que camina en la arena, va buscando a las nenas Que se vuelven a la playa con sus cuatro patitas, caminando liguero Con los ojos parados que parecen antenas Ay, cangrejito playero que camina en la arena, va buscando a las nenas A buscar a las nenas, que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando en miguera Con sus ojos parados, que parecen escenas Bien, bien, bien Bien, 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 muchachos Con los famas ritmos, con los famas ritmos, dice El sabor del acordeón Bien, 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 agarrando a su pareja y todo cifrando, todo cifrando Otra vez en la corredón Bien, 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 con el calcón al piso, con el calcón al piso El sabor de la guitarra De Dani de Miel Acábanos, acábanos sin quito Vamos A gozar cangrejitos A gozar cangrejitos A gozar cangrejitos Ideoproducciones A lao A lao A lao A gozar cangrejitos A gozar cangrejitos A gozar cangrejitos Quedrá un mezcal a una cerveza Y así se goza un salarco A gozar cangrejitos A gozar cangrejitos A gozar cangrejitos A gozar cangrejitos Me pegó la tos 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 Apaliente este grosero hombre Voy, 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 voy Me puse a bailar con dión Sin zapato y sin camisa Me puse a bailar con dión Sin zapato y sin camisa Con cuatro vellas prendidas Y una botella de ron Y una vieja filarina Que casi un medio piso Me pegó la tos Sin zapato y sin camisa Me pegó la tos 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 ¡Uh! ¡Pero qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena está la morena! ¡Ah! 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 Y ándale que me quedó, que tengo un altarazo para echar a perder la fiesta Ay próspero villasana, no me pegues, aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta Y así suena, por dios Me puse a bailar cumbión con un zapato en la mano Pero el viejo de zapatado, que pasó que en un piso Pero el viejo de zapatado, que pasó que en un piso Ay no te cuido, porque las chicas ya no venían, ni ayer me puse ni un piso Nadie en el pecho de un piso, ve hasta acá, te cuido que pisas Buena pues, te cuido que pisas Buena pues, te cuido que pisas Buena pues, te cuido que pisas Buena pues Y ándale que me pisó Que tengo un pescozón para echar a perder la fiesta Ay próspero, ya te dije que aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta Y así lo va el hombre pluma Esa guitarra Y se vea la fiesta Sí, casi Pero con los templos musicales Vamos De la sabrosura De la original y única Superfórmula Musical Ey, 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 ey ¡Gracias!